El Registro Civil del Ecuador es una institución comprometida con el país y con sus ciudadanos. Para apoyar al nuevo proceso electoral, se ampliaron las jornadas de atención a partir del 20 de enero, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado 25 de enero y todos los sábados y domingos de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con el servicio de cedulación. El 23 de febrero el Registro Civil del Ecuador trabajará de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Registro Civil del Ecuador, tu identidad es nuestro compromiso.